¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cami y estoy muy feliz de estar otra semana más con ustedes. Bueno, mis amores, ya se acerca San Valentín y a mí me encanta, o sea, no solo San Valentín, Amor y Amistad, el Día del Árbol, el Día del Perro, mejor dicho, cualquier fecha especial, solo con la excusa de celebrar el amor, la amistad y, bueno, todas esas personas que queremos y que nos quieren. Así que en el día de hoy te traigo tres ideas de regalitos súper fáciles. Son ideas divinas que me parecen demasiado cuchis y que, obviamente, estaré regalando este San Valentín. Entonces, si quieren, vamos a comenzar. Esta idea para mí es la más linda, pero la más fácil. Lo que vamos a hacer en el sobre, vamos a comenzar a escribir cosas de abrir cuándo. No sé si han visto por todas las redes sociales estas letras de Open One. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner abrir cuándo y simplemente escribes algo cuando me extrañes. Entonces, cuando vas a escribirle esta cosa claramente en el papel blanco, pues vas a tener que escribir algo relacionado a que la persona que quieres, pues te esté extrañando. Entonces, yo, por ejemplo, digo, primero que todo, yo también te extraño, te quiero, te adoro y pronto nos vamos a ver. Es seguro que, bueno, mejor dicho, te tienes que inspirar, pero siempre tienes que saber que lo que vas a escribir en esa carta, la persona lo va a ver no en un día, no en dos días, de pronto puede que lo vea en un año. Entonces, recuerda que sea muy especial. Y acá ya pongo al final, ¿ya me extrañas menos? Y lo único que hago simplemente es envolverlo normal como una carta y meterla en el sobre y ponerle un sticker. Esto sí es súper como que para ponerle ese detalle coquetón, pero si no quieres o no tienes stickers, lo puedes pegar normal. En verdad, esto no importa. También le puedes escribir, uff, hay miles de ideas, pero aquí te doy algunas. Le puedes escribir, abrir cuándo recibas estas cartas para que entienda de qué trata, abrir cuándo estés estresado, cuándo la persona como que no sepa qué hacer, abrir cuándo necesites un abrazo si no estás ahí con él. Pero bueno, eso es todo. Queda divino y es una idea demasiado tierna porque es a largo plazo. Sé que la persona te pensará siempre. Esta idea me encanta porque es para cuando no tienes como la plata en efectivo y ahí mismo para poder comprarle un regalo chévere, para eso sirven los cupones. Lo primero que vamos a hacer, esto también es súper opcional, si tienes stickers de eléctricas, vamos a poner lo primero que va a ser como cupones para que la persona sepa de qué trata este regalo. Este es súper fácil, lo único que tienes que hacer es poner en un papel blanco el cupón. ¿Es válido para qué? Recuerda, puedes poner la letra bonita y utilizar diferentes colores o marcadores. Y también es muy importante que pongas la fecha de expiración. Ustedes saben que todos los cupones se expiran en algún momento, entonces te recomiendo que pones expira febrero de 2017 para que a la persona le dure todo el año. No hay algunas opciones. Puedes pedir un cupón para un helado, puedes también tener cupones para un masaje. Eso ya queda en ti y en cuanto conozcas a la persona y sepas qué es lo que le gusta, tú más que nadie lo conoces y sabes que, digamos, una cena hecha por ti es lo que más va a querer, entonces ahí lo escribes. Cuando tengas ya todos los que quieras, simplemente vas a poner la cartulina grande y con esos pinzitos que tengo súper lindos que encontré en la Panamericana, simplemente los unes y ya la persona puede ver toda su lista de cupones. Ya me encanta y más porque estamos ayudando al medio ambiente, estamos utilizando una botella que era pues de una bebida, entonces lo único que tienes que hacer es, bueno, la botella, así no tengas de bebida, que sea una botella de vidrio, vas a escribir en la botella con un charpi negro razones por las que te quiero. En tiritas pequeñas de papel, puede ser el papel que quieras de cualquier color, vas a escribir las razones por las que quieres a esa persona y las vas a meter en la botella. ¿Esto para qué? Para que un día la persona, si quiere, cada día vaya cogiendo un pedacito o una nótica para que sepa una de las razones por las que los quieres. Y ya, simplemente llenas toda la botella. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal. También si hicieron alguna de estas cosas, me muero por verlas, así que tagguenme en las redes sociales para poder ver. Si no me sigues en mis redes sociales, aquí te las voy a dejar para que vayas, me sigas y me estoques. Y nada, mis amores, nos vemos este próximo jueves. Los quiero con todo mi corazón.